Los cielos Hoy cuentan tu gloria Y hablan de tu gran poder Los ángeles hoy te adoran Oh poderoso Rey Los cielos hoy cuentan tu gloria Y hablan de tu gran poder Los ángeles hoy te adoran Oh poderoso Rey Toda rodilla ante ti Se doblará Se doblará Y toda lengua tu nombre Confesará Confesará Toda rodilla ante ti Se doblará Se doblará Y toda lengua tu nombre Confesará Confesará Que tú eres santo Dios Tú eres digno de adoración Adoración Yo soy testigo de un milagro Que tú has hecho en mí De la muerte me has salvado Y me das tu vida sin fin Toda rodilla ante ti Toda rodilla ante ti Se doblará Se doblará Y toda lengua tu nombre Confesará Confesará Toda rodilla ante ti Se doblará Se doblará Y toda lengua tu nombre Confesará 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 Que tú eres santo Dios Tú eres digno de adoración Adoración Tú eres santo Dios Tú eres digno de adoración 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 Y hablaré Y hablaré de ti Cantaré de ti Cantaré de ti Y diré Tú eres santo Dios Tú eres santo Dios Tú eres digno de adoración 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 Tú eres santo Dios Tú eres digno de adoración Adoración Tú eres digno de adoración Tú eres digno de adoración Eres digno de adoración Tú eres santo Dios Tú eres santo Dios Tú eres santo Dios Eres digno, solo tú, solo tú, eres digno, eres digno, solo tú, solo tú. Eres digno, eres digno, solo tú, solo tú, eres digno, eres digno, solo tú, solo tú. Eres digno, eres digno, solo tú, solo tú, eres digno, eres digno, solo tú, solo tú. Eres digno, eres digno, solo tú, solo tú, eres digno, eres digno. Eres digno, solo tú, solo tú, eres digno. Eres digno, solo tú, solo tú, eres digno, eres digno, eres digno. Solo tú, solo tú, solo tú, eres digno, eres digno. Y santo Dios, tú eres digno de adoración. Adoración.